Yo perdí el corazón Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pasé a sentir Cosas que ya no siento Porque me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento De el haberte querido ¿Qué será de mí? Hoy que todo acabó Si ya me acostumbré A vivir para ti La culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón ¿Qué será de mí? Hoy que todo acabó Por regalarte mi alma Y perder la razón Yo perdí el corazón Te brindé mi corazón Te vi mi vida entera Lo más oculto y preciado Por ti Por ti Te lo vi por vez con vera En una tarde lejana Nos hicimos el amor Desde el corazón Siendo la niña me amaba Por ti Por ti Por ti Por mi pasión Por mi pasión Nos hicimos aquella noche Por ti Por ti Que perdí mi corazón Por mi pasión Yo perdí mi corazón Yo perdí mi corazón Me levanté de la cama Y no me dejaba ir Por mi pasión Me llevaba a su lado Por mi pasión Yo perdí mi corazón Yo perdí el corazón Pero nunca perderé lo mejor Yo perdí el corazón Ahora todos quieren tratar Pocos saben llegar Yo perdí el corazón Yo sigo serena Habrá otro hombre mejor De esta pérdida amigo ¿Quién perdió dolor yo? Pero esa no seré yo Yo sigo seren Gracias por ver el video.